Como cada año, la Navidad llega al Zócalo de la Ciudad de México, acompañada de luces, la verbena navideña y obvio este año no es la excepción. Es por eso que vamos a recorrer el Zócalo de la Ciudad y adentrarnos en este mundo navideño. ¡Acompáñenos! ¡Jo, jo, jo de ambulantes! Como escucharon al inicio del video, cada año se coloca la iluminación en el Zócalo de la Ciudad de México. Y este año se colocó una nochebuena gigante en la calle 20 de noviembre que te da la bienvenida al Zócalo y a todo este alumbrado navideño. Y como pueden ver, nosotros ya estamos en Mood Navideño y vamos a recorrer el Zócalo a ver qué nos encontramos. Y amigos, un dato curioso es que este año para el alumbrado se usaron cerca de 8000 focos LED para toda la iluminación y aproximadamente 24 kilómetros de escarcha. Sin duda, toda una proeza. Además, este año se organizó una verbena navideña para que artesanos del estado de Guerrero que fueron afectados por el huracán Otis puedan vender sus productos. Amigos, esta es una súper buena recomendación para atraer a sus hijos, a sus hermanitos, primos porque hay varias cabañas con juegos de destreza, espacios para presentar pastorelas y un gran escenario donde se estarán presentando diversos conciertos. Que aquí abajo te dejaremos la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad para que eches un vistazo a todos los eventos que habrá. Y amigos, la verbena estará hasta el 30 de diciembre y van a poderla visitar en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche y la entrada es completamente gratuita. La mejor forma de llegar es por la estación del metro Zócalo de la línea azul y de preferencia no traigan su vehículo ya que muchas calles están cerradas por lo mismo de la verbena navideña y el alumbrado. Entonces, pues de preferencia no lo traigan y si lo traen, pues quédense en un estacionamiento un poco alejado de la zona. Si pueden por Bellas Artes o si pueden hasta Reforma, estaría súper bien. Deambulentes, y es hora de ponernos un poco sentimentales y aprovechando también el fondo y la temporada navideña de Ana Casi Se Cae. Y también aprovechando que es el último video del año, pues queremos agradecerles por cada like, cada visita, cada compartida y sobre todo por suscribirse al canal y estarnos siguiendo en cada una de nuestras aventuras. Y más porque este año ya somos más de mil deambulentes. Mil setenta. Bueno, mil setenta deambulentes. Que video tras video nos acompañan a descubrir nuevos destinos y pues no podríamos estar más felices y agradecidos con todos ustedes. Y pues obviamente no ha sido un camino fácil. Detrás de cada video que ven ustedes hay toda una planeación, investigar cosas, escribir guiones, buscar información de los lugares. Estén cerrados. ¿A que no estén cerrados? Pero sin duda es increíble poderlos llevar con nosotros a conocer todos esos destinos. Y obvio todos los destinos que nos faltan, porque el siguiente año les tenemos planeados varios videos que seguro, seguro les encantarán. Además de varias sorpresas y proyectos que poco a poco les iremos contando. Y pues nada, de nuevo muchas muchas gracias por ayudarnos a crecer este año y síganos ayudando a crecer el año siguiente, con sus likes, compartiendo nuestros videos y sobre todo suscribiéndose. Porque aunque parecen cosas muy sencillas, a nosotros nos ayuda un montón para llegar a más personas y para saber que lo que hacemos les está gustando. Sigamos creciendo esta bonita comunidad de personas interesadas por conocer nuevos destinos y les deseamos una muy feliz navidad, un feliz año nuevo y que la pasen increíble. Nos vemos el siguiente año con nuevas aventuras. ¡Hasta la próxima!